¿Qué es lo que trajo el camión de la basura? Nosotras nos llamamos Lo que trajo el camión de la basura. Somos un colectivo de cuatro personas. Sebas no pudo venir, pero bueno, generalmente estamos las cuatro en los eventos a los que vamos. Pues bueno, armamos varias cosas. Ahorita mismo estamos presentando más como proyectos individuales, entre los que hay ropa intervenida, prints, stickers, fanzines, obviamente. ¿Y qué más? Nos interesa mucho trabajar desde la colectividad. Igual por eso buscamos, bueno, tenemos la idea de colaborar más en proyectos las cuatro juntas, porque ahorita nuestro trabajo es más como individual. Sí, igual nos encantan las ferias de fanzines, porque pues precisamente todo es un ambiente como muy colectivo y muy de, pues sí, de hazlo por ti mismo y... De truequear también. De truequear y también como de compartir conocimientos y esa clase de cosas. Ay, rayos. Pues nada, como que nuestra gráfica es como muy inspirada en caricaturas y como en dibujos como justo de las fanzinoferias, porque como que venimos desde ahí. Nosotras estudiamos artes visuales, pero pues como que no nos gustaba tanto como lo que se hacía ahí, entonces como que, pues nada, hemos estado como desde el colectivo como haciendo como lo que nos late. Y también hacemos animación y comisiones, nos pueden contratar y ya. Como que cada quien tiene como sus ideas, como que quiere plasmar a través de los dibujos y fanzines, pero en general creo que algo que nos une es como, no sé, como algo muy autobiográfico y como muy personal y como muy cotidiano también. Como que hacemos dibujitos como sobre, como nuestro contexto, donde vivimos, lo que estamos haciendo, las cosas que pensamos, las cosas que nos ponen tristes. O no sé, la Sebas habla mucho también como sobre ella y su experiencia trans y... Pues así, ¿no? Como que cada quien le mete de lo suyo. Pero pues juntas igual como que pues jugamos y es como de improvisar y ver qué sale, ¿no? Como divertirnos haciendo lo que hacemos. Pues justamente hace poco armamos una pieza colectiva, pues que es un camión de la basura gigante. Bueno, no gigante, es como así, así. Y pues bueno, era para una exposición y lo que quisimos es llevar pues algo del ambiente del fanzine a una exposición como ya más seria, por así decirlo. Entonces pues la dinámica era que la gente pudiera ser como trueque, que pudiera intervenir la camiona, que pudiera, pues no sé, como interactuar con nuestra pieza. Y creo que eso nos gusta mucho también, como poder interactuar con las personas, pues poder compartir cosas en general. También a veces a los bazares llevamos proyectos de otros amigues. Eso como retomando lo de la pieza, siento que igual como que nos llama mucho la atención como la idea de las piezas como, o sea, las obras de arte o piezas artísticas o fanzines o cosas así, como algo no, como intocable, como si no pudieras intervenirlo o, no sé, como protegerlo de alguna manera, ¿sabes? O sea, como que nos gusta la idea de poder interactuar siempre con lo que sea que hagamos, ya sea pues fanzines o piezas artísticas o todo eso. Bueno, justo apenas que hicimos la pieza, pues fue como un proceso muy divertido, en realidad como que sí nos gusta mucho divertirnos mientras hacemos nuestra chamba. Es como pues un poquito retomar el estilo de cada una, que de alguna manera sí hay como ciertas cosas que siempre se conectan, y sí, también un poquito como meme y no sé, sí, cosas así. Sí, pues nada, como que nuestro proceso es muy como cagado, creo, como que solo nos juntamos y como que cada quien suelta ideas y vemos que sale y de repente decimos así como pura, no sé, como pendejada, como de que, ay sí, hay que hacer un avión y hay que ponerle una cara y cosas así, así es nuestro proceso creativo, pero pues la pasamos bien y creo que eso es lo chido. Y en Instagram nuestro arroba es lo que trajo el camión de la basura, todo junto. Vayan al Instagram de lo que trajo el camión de la basura y ya en la descripción van a poder encontrar pues los arrobas de todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!